Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que no me conocéis, soy Vicente, de IbericaDetectores.com. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo sobre el Garret AC-300i. Es un detector de metales muy indicado para la gente que se indicia en este hobby. Lo que vamos a hacer ahora es montarlo, explicaros cómo funciona y después pasaremos al campo a ver cómo se comporta. Bueno, antes de empezaros a explicar cómo funciona, os mostraré que trae de serie unos cascos, una funda de lluvia para la electrónica y una funda protectora para el plato, que ya se la he puesto. Viene con su funda protectora, sus cascos y su funda de lluvia. Bueno, pues ahora voy a explicaros el funcionamiento del detector. Bueno, pues ahora os voy a explicar el funcionamiento de este detector. Es un detector bastante sencillo de usar, pero nos da muy buenas prestaciones. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es encenderlo, lo encendemos y vemos lo primero que aquí en el lado izquierdo tiene los modos de búsqueda que tiene. Tiene cinco modos de búsqueda. En este botón iremos cambiando de modos. Lo he dejado en todo metal para que veáis todos estos segmentos en negro. Eso quiere decir que está habilitado para buscar todos los metales. Cuando vayan desapareciendo segmentos negros de aquí, eso quiere decir que ese tipo de objeto no lo va a buscar. Por ejemplo, si cambiamos de modo, vemos que ya se han borrado algunos segmentos. Bueno, pues al estar eso borrado no lo detectaría. Cambiamos a otro, al custom, vemos que de aquí, por ejemplo, se ha quitado otro que tampoco lo detectaría. El custom es un modo que se puede ajustar. Lo podemos ajustar y quedará guardado. Luego tenemos el modo reliquias y el modo monedas. Pues luego aquí tenemos el botón de la sensibilidad, más sensibilidad, menos sensibilidad. Este es el botón de encendido, como hemos dicho ya. Este es el botón de pinpointer, localización exacta del objeto. Va relacionado al apretar el pinpointer. En esta barra de la derecha se nos encendería a qué distancia está el objeto enterrado. Más o menos 5 centímetros, 10, 15, 20. Bueno, pues aquí nos lo marcaría al tener apretado el pinpointer. Luego, este botón es para cambiar de frecuencia. Por si nos hace interferencias con algún compañero, con el pointer, con cualquier cosa, podríamos cambiar de frecuencia. Y nada más. Es un detector, como ya os he dicho, muy sencillo de usar y no tiene muchas cosas más. Luego aquí, como podéis ver, está la barra. Una vez que detectaría, nos saldría el segmento negro en la zona que el detector cree qué tipo de objeto es. Por ejemplo, si cree que es un cerroso, nos saldría aquí, un segmento negro cuadrado como estos. Si cree que es una moneda, nos saldría aquí. En fin, dependiendo de lo que el detector detecte. Os voy a enseñar el compartimento donde lleva las pilas. Lleva cuatro pilas y también os voy a enseñar la parte trasera donde lleva el altavoz, toma de auriculares y la toma del plato. También os voy a enseñar el plato que trae con su funda protectora y, bueno, nada más. Deciros que es un detector que va bastante bien en campo y lo que vamos a hacer ahora es salir y probarlo. Vamos a hacerle una pequeña prueba a ver cómo va. Bueno, pues nos vemos. Bueno, pues ya estamos en el campo y ahora lo que vamos a hacer es probar el 300i. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es encenderlo. Os voy a mostrar cómo lo vamos a... Encendemos. Lo vamos a poner... A ver, lo voy a poner en modo... Monedas. Sensibilidad, le voy a subir... Le voy a dejar dos rayas. Discriminación, le voy a quitar lo que es el hierro. Y ya a partir de ahí vamos a empezar a buscar. Bueno. Bueno, aquí tenemos la primera señal. Me está dando 83-84. Voy a dejarlo y voy a ver qué es lo que es. Bueno, pues nada, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos otra señal. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Me está dando 63. Vamos a ver. Voy a sacar el pointer. Voy a retirar el detector. Ya se interesa. Bueno, un botón. Como podéis ver, un botón. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos otra señal. Me está dando 82-83. Vamos a poner el pointer. 5 centímetros más o menos me está marcando. Bueno. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí más o menos. Dos días que ha llovido, la tierra ya va dando gusto poder salir a detectar porque ya está blanda. Una moneda. Pero lo único que está muy estropeado y no se sabe bien lo que es. No sé lo que es. Ya la limpiaré. Bueno, pues nada. Vamos a sacar otro par de señales. Bueno, pues aquí tenemos otra señal. Vamos a ver qué es. Esta me da 80 ajustos. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Por aquí. Han salido algunas otras señales. Pero vamos, eran que si papel de aluminio, chatarra, cosas de esas. Aquí. Una moneda de Alfonso XII. Está un poco hecho polvo o demás. Está hecho polvo, pero es una moneda de Alfonso XII. Bueno, vamos a sacar otra y con esto ya vamos a ir terminando. Aquí es que hay mucha chatarra. Ya os he dicho que he sacado muchos cartuchos, estos zonas de caza y sale mucha porquería. Bueno. Bueno, pues esta va a ser la última que voy a acabar. Noventa y uno, noventa y dos. Vamos a ver lo que es. Y con esta ya terminamos. Voy a apagarlo. A ver dónde era. Que ya no me acuerdo. Por aquí creo. No lo sé. Vamos a ver. Y bueno, como os dije en el vídeo cuando os enseñé cómo funcionaba, pues es un detector para, para eso, para iniciación, pues no va mal. A ver, a ver, si consigo, pues mirad, un resello. Un resello, es un resello. Está, no se ve muy mal. Vale. Bueno, pues un resello. Bueno, y como os digo, pues ya con esta voy a terminar. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.